Y el flow, unidad no flow, sigo fiel como debe ser Y una vez que el rap me escogió a mi, el perro por aquí se cogió a mil You know what I mean, yeah Y el flow, unidad no flow, sigo fiel como debe ser Y una vez que el rap me escogió a mi, el perro por aquí se cogió a mil You know what I mean, yeah Oye camina con cuidado, el barrio es un campo minado Cuanto obstinado, he cocinado por ingrato Me los comí, claro son mi plato favorito y le hago Más largo el mal rato, cuando los cago no busco halago Busco un mago que pague los tragos Es que hoy se quedó sin money este Johnny Bravo Y que tiene que mi rap lo haya escuchado algún crío Si vos cuando eras pendejo también escuchabas y rap debío Aunque esto hardcore no apto pa' los cachorros A voces machuro, apuesto todo a que te aforro Baja el fierro, veremos quien tiene el veneno Muchos que no se que se creyeron de este pene Dependieron, hip hop real Mientras hablan porquerías mías Yo gano las encuestas que ni sabía que existían y no Los peones no se ponen donde yo juego Que no me sobre hermano, mi nombre dice ego Y es flow, unidad no flow, sigo fiel como debe ser Y una vez que el rap me escogió a mí, el perro por aquí se cogió a mil You know what I mean, yeah Y es flow, unidad no flow, sigo fiel como debe ser Y una vez que el rap me escogió a mí, el perro por aquí se cogió a mil You know what I mean, yeah Internet sí que deprime Giles promocionan hasta tracks que aún ni escriben Viven desde el ciber Saben más de mí que yo estos detectives Me perfilen y esquiven sus proyectiles Los filtros dejan la cola sin ser reptiles En primer lugar te diré que el chiste MC es winner Si se mide en el skill de Chile ¿Cómo? ¿Cómo dices que te llamas tú? Caracul Ya aún no es nada familiar pa'l sur Mientras más buscan glamour y crear fanclubs Más cabarán su ataúd Vos yo agerai, hace rato que erai Qué pena mi flow, Jedi, te obligan a entrenar ¿Qué esperai? Remueve el polvo en tu cráneo Ya pasaron años y varios cagamos en tu baño Lórate el flow, unidad no flow Sigo fiel como debe ser Y una vez que el rap me escogió a mí El perro por aquí se cogió a mil You know what I mean, yeah Y el flow, unidad no flow Sigo fiel como debe ser Y una vez que el rap me escogió a mí El perro por aquí se cogió a mil You know what I mean, yeah You know what I mean, yeah You know what I mean, yeah Wilking, you know Pete, baby Es monofía de él, man Ba de boom, ba You no gotta do One de problema Ba, ba, ba Libby ar or play Gracias por ver el video.